De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos, llegamos al 31 A nuestro último día En este día que ya venimos haciendo Nuestro examen de conciencia de este mes Cómo estuvo, ya, bien, perfecto Puede ser mejor, siempre va a ser mejor Y nunca digamos mal, me fue mal, no Siempre hay algo positivo Acostumbrémonos a mirar las cosas Del vasito como ya tan tradicional Acostumbrémonos a ver La mitad del vaso que tiene Y no la mitad del vaso que falta Porque siempre nos va a faltar hermano, siempre Y Satanás quiere que siempre estemos viendo Lo que no tenemos Lo que nos falta Lo que nos gustaría ¿Eso para qué? Para que no goces Eso que hoy día tienes Nos falta Y nos hace ver Una pequeña cosita que no tenemos Que no lo logramos Y perdemos esa tremenda gracia Y regalo que Dios me ha regalado Así que no le demos el gusto Acuérdate que él como león ruquete Está tratando de devorarnos Está tratando de quitarnos la paz Así que esta palabra maravillosa Es la que me ayuda a estar firme Con el Señor en mi corazón Y decirle Chao, tú no tienes nada Nada que hacer Y veamos que nos va a ayudar hoy día Como último día En nuestra Estamos terminando La primera carta de Juan Así que el próximo mes Vamos a seguir con la segunda y la tercera Que las personas me han dicho Ay, que tanto amor Tanto amor Me llena de amor Y bueno Y si nos llena de amor Vamos a llevárselo al que está al lado también Bueno Y nos dice lo siguiente Nosotros debemos amarnos Porque él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Pues quien ama Quien no ama a su hermano A quien ve No puede amar a Dios que ve A quien no ve Y nosotros hemos recibido Y nosotros hemos recibido de él Este mandato Que el que ama a Dios Ame también a su hermano Palabra del Señor Pues quien no ama a su hermano A quien ve No puede amar a Dios A quien no ve Aquí está listo Y todavía nos dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Está en las manos de Satanás Que es el padre de la mentira Y él nos amó Y él nos amó primero Esa es la maravilla Que tenemos que tener claro En manos siempre Él nos amó primero Como somos En lo que estamos En lo dado Ahí Él nos da ese amor Él nos va a buscar Él nos levanta Y ahí Nos dice Mira el camino Cómo estabas En lo dado Cómo sufrías Todo el daño que hacías No estabas en paz Ahora Yo te amo así Para eso vine Para que tú tengas esperanza Y puedas levantarte Para que tú tengas Otro estilo de vida Porque yo soy Ese estilo de vida Y yo vengo A llevarte por él No te dejo solo No te digo Mira Estás mal Y ahí está el camino Síguelo No Eso es lo que muchas veces Nosotros hacemos Si no Hoy no Lo que estás haciendo No corresponde Así que oye Olvídate Y nos vamos Y esa persona dice Bueno estoy mal ¿Y qué hago? ¿Por dónde voy? No somos capaces De quedarnos De pastorear De seguirle el camino A esa persona Que sabemos Que está mal Y que se va a caer De nuevo Necesita apoyo Necesita ese amor Que nos está dando ¿Y Jesús? Y Jesús Actúa de esa forma No Sino que dice Ven Yo soy el camino Yo estoy contigo Todos los días Pero déjame ayudarte Déjame Porque si tú te vas por ahí Yo te puedo decir No Pero si tú no me tiras La manita Y no me dices Sí señor Ven Ayúdame Yo no lo puedo hacer Porque eres libre Esa es la maravillosa Libertad del señor Que nosotros La hemos usado Como libertinaje Así que digámosle al señor En este último día De este mes Señor Tanto que yo quise mejorar Este mes No pude Pero ayúdame Te pido perdón Fue Me dejé estar Pero yo sé que tú Me vas a levantar Y vamos a iniciar Otro mes Con otra esperanza Gracias señor Confío en ti A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Que sea el honor Que sea el honor Que sea el honor A su bendito nombre Extra 건 matching La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios.